La directiva de la Liga de Béisbol Sabatina Domingo, Mingo Vázquez de tercera fuerza confirmó para hoy el arranque oficial de las series de semifinales de la campaña 2018 que rinde homenaje a Efraín Castro Román. Los duelos, las series se pactaron a ganar dos de tres cotejos para clasificar a la serie final titular. Los equipos de Ejido Benito Juárez y Cluchy Frenos Lencho inician la confrontación en el estadio del Ejido Plan de San Luis. Los primeros eligieron como refuerzo a Javier Valdés de Tacos el Zurdo y como reserva dejaron a Miguel Valdés. Sus rivales en turno también reforzaron sus filas llamaron a su roster a Javier Quevedo de Ejido Mochis y como suplente quedó Servando Felician que jugó con el equipo de la prepa IMA. En el otro frente, la novena de Planta Terán medirá fuerzas con Molinos Mochis en el Estadio Nicolás Castro Luna de la Colonia 12 de octubre. Planta Terán registró como refuerzo titular a Martín Pérez de módulo Taxtes y como reserva a Pablo Tirado. Los molineros a Francisco Espero de la prepa IMA como titular y como suplente a Jorge Núñez. El último invitado, el conjunto de Planta Terán se convirtió en el cuarto clasificado a la etapa de semifinales al vencer con pizarra final de 5 carreras por 3 y eliminar a la escuadra de la preparatoria IMA en la actividad de la postemporada de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Sabatina. Domingo, Mingo, Vázquez de tercera fuerza que en esta ocasión le rinde homenaje a Efraín Castro Román. La importante victoria se la allenció el serpentinero Daniel Valenzuela superando a Servando Felician. Carlos Pazo se fue de 3 a 2, Miguel Talamantes de 4 a 2, al igual que Gabriel Jocobi, Carlos Flores de 3 a 1, Francisco Espero de 3 a 2 con Jon Ron en esta nota. Liga Béisbol, Mingo Vázquez tercera fuerza.